Porque lo leí y ya, caray, dije, lo voy a volver a leer y lo voy a volver a leer porque está cabrón. ¿Se acuerda que en estas carpetas, estas declaraciones de Emilio Lozoya, señalaba que Luis Videgaray tenía, tenía sus chayoteros, su lista de chayoteros, que tenía personajes que les daba cañonazos de 200 mil pesos o algo así al mes y que había un caso en particular, una periodista a la que presuntamente, de acuerdo a Emilio Lozoya, le pagaba hasta la colegiatura de su hija y le regalaba bolsas, pero de marca, Finolis. Su nombre, Lourdes Mendoza, columnista, a quien le pusimos muchos en las redes sociales, Lady Chanel. Bueno, pues Lourdes Mendoza denuncia a Emilio Lozoya por daño moral tras acusarla de recibir bolsa Chanel como soborno. La periodista Lourdes Mendoza volvió a negar haber recibido una bolsa Chanel del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, presuntamente como regalo de parte del que en aquel tiempo era exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Según la declaración de Lozoya ante la Fiscalía General de la República, por instrucción de Videgaray, compró una bolsa Chanel de entre 4 mil y 5 mil dólares en una tienda de Polanco, la cual entregó a la periodista. Sin embargo, Mendoza aseguró, no recibió dicho obsequio, que presuntamente le entregó a Lozoya entre 2013 y 2014 cuando ya había desaparecido la tienda Chanel de Polanco. La tienda de Chanel en Polanco cerró en 2011. En la zona de Polanco no había Chanel en 2013, reveló. Asimismo rechazó haber pedido ayuda para pagar la colegiatura de su hija porque según palabras de Lozoya, la empresa que le ayudaba con el tema siempre se retrasaba. Mi hija, en esos entonces, entre 2013 y 2014, tenía dos o tres años. Estaba en maternal y Kinder 1, agregó. Por los dichos de Lozoya, Mendoza lo demandó el 31 de agosto pasado por daño moral, acción de la cual pudo notificarlo siete meses después en su domicilio actual, la casa de su padre. Se llevan pesado entre ellos demandas, denuncias, y todavía los mexicanos seguimos esperando para determinar qué va a ocurrir con el caso de Emilio Lozoya. Un año, un año, casi un año ya de haber sido extraditado. Y los mexicanos, es mi opinión, seguimos con las manos vacías. Entonces, don Alejandro Gersmanero, como que van medio lentos, ¿no?, en la fiscalía. O exageramos, estamos muy desesperados. Bueno, vamos a...